Esos sonidos brillantes Que por envolverte ya no están Me empiezan a dejar sola conmigo Siento el calor de la leña quemando El encanto sucedió Me lleva aquel rincón cerca de todo Si eras de acá La lluvia lavará El llanto, la mugre y el barrio Si eras de acá Me quisiera quedar Con fuego, sentido y libertad La lluvia lavará La lluvia lavará La lluvia lavará Verde nocturno de sombras que acerca la noche hasta mi piel Invade al florecer, borra las ganas Los ventanales se abren como si quisieran hablar Será la oscuridad parte del cuerpo Si eras acá, la lluvia lavará El llanto, la mugre y el barriar Si eras acá, me quisiera quedar Con fuego, sentido y libertad ¿Quién sabe podamos encontrar? A oscuras, refugio y claridad ¿Quién sabe podamos encontrar?